Gracias, señora presidenta. Gracias por brindarme la palabra. Diría yo que el mercado cultural es el mercado más afectado por la pandemia y por los fenómenos como la inteligencia artificial, entre otras. Hace un par de años la directiva de copyright estaba en boca de todos y esperemos que todo lo que se gestione con respecto a una buena remuneración, etc., marque la diferencia. A pesar de la diferente implementación en toda Europa, por desgracia, no es el caso ahora. Muy a menudo hay mucha fragmentación en el mercado. Están las plataformas globales que imponen contratos y que desempeñan prácticas injustas en toda Europa. Es más, las orientaciones que ha publicado hace poco la Comisión para luchar contra los eventos en vivo son insuficientes y poco alentadores, según mi punto de vista, porque falta ambición. Respecto al informe de streaming, hoy la música en streaming es, como ha dicho la presidenta, lo que más se hace cuando se habla de música, pero no es la única fuente de ingresos para los artistas y esta es una situación que supone muchos retos con respecto a los autores, compositores, creadores y la creación en Europa en sí. A pesar de que este mercado creciente y exitoso supone un valor importante de nuestra cultura, la música. Hoy por ahí hay muchos flujos en cuanto a cómo funciona el mercado del streaming que hay que debatir para poder llegar a las mejores soluciones para conseguir un buen sistema justo para todos. En las últimas semanas yo he estado debatiendo muy frutifíricamente con varios autores del ecosistema del streaming y aún así estoy analizando muchas de estas aportaciones valiosas para poder presentarles un informe integral y de alta calidad. Pero sí querría señalar algunos de los temas más importantes que he visto durante estos intercambios. Como ya he mencionado, hay varios problemas estructurales claves con respecto al mercado del streaming de la música. Uno de ellos es que cada vez hay más preocupaciones relativas a este mercado que falla a la hora de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas que permiten una mayor diversidad europea. Es más, además, como no hay transparencia en el funcionamiento de los algoritmos, nuestros sistemas de recomendación suponen un gran riesgo por prácticas injustas y manipuladoras. Así que hay que analizar el sector centrándonos en el principio de la diversidad cultural, lo que escuchamos. Escuchamos quién destaca, quién se hace más popular y, por lo tanto, el riesgo que se corre de que no haya diversidad. El riesgo de los algoritmos que se basan solo en consideraciones comerciales pone en riesgo la diversidad cultural, ya que los servicios de streaming de música tienen mucho control sobre este tipo de elementos de nuestra cultura. Hay que tener en cuenta que el paisaje europeo de la música está caracterizado por mucha diversidad, que no se tiene que tomar por sentado en un ambiente cada vez más dominado por menos partes. La Unión Europea en varias iniciativas ya ha llamado la atención en relación a estas plataformas de streaming. Un ejemplo de ello es el informe de Yuri aprobado en octubre de 2020 sobre los aspectos clásicos de la inteligencia artificial. El Parlamento también ha hecho un llamamiento a la Comisión para que evalúe el impacto de las plataformas de streaming en Europa para garantizar una transparencia en lo que son las recomendaciones de los algoritmos, porque al fin y al cabo son las que determinan el contenido que utilizan los consumidores por esas playlists y por las interfaces de los usuarios. Tienen que valorarse la introducción de una obligación positiva para promover la diversidad cultural y que se descubran las obras europeas en estos servicios. En vista de todo esto, tenemos que pensar en qué serían las mejores respuestas a estos retos. Efectivamente, yo ya me lo he preguntado en muchas ocasiones, pero querría compartir estas preguntas con ustedes. ¿Cómo podríamos cambiar las dinámicas actuales en el sistema para que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo para todo el sector audiovisual de la música? ¿Estamos intentando luchar para que los artistas reciban una buena remuneración? ¿Es sostenible en un mercado que se describe muchas veces como una economía firme? ¿Estamos protegiendo no solo los compositores o escritores europeos, sino también estamos promoviendo el desarrollo de los creadores musicales? Creo que necesitamos un enfoque integral para que haya una sostenibilidad en el mundo de la música y para ello tenemos que hacer un vistazo a toda la panorámica, incluso a los temas de competitividad. La naturaleza jurídica del streaming y la localización de estas plataformas nos hacen ver que, para poder lograr todo lo que acabo de decir, qué medidas tendríamos que tomar. Hace poco hemos visto en las noticias que hay ejemplos de usos de música con royalties ya libres o con intercambio de royalties en detrimento de los beneficios de los artistas. Hay también casos de manipulación y fraude que tienen muchas consecuencias para toda la cadena de valor de la música. Así que consideramos que las medidas de transparencia, incluidas en la ley de servicios digitales, tienen que aplicarse también a los servicios de streaming y tienen que adaptarse. Es más, yo veo que es vital que, para que haya una buena remuneración y un buen crecimiento, haya una buena identificación en los sistemas de streaming. No solo hay que garantizar una asignación de datos integral, sino que, además, hay que saber cómo lograrlo. Y, por último, considero que deberíamos reflexionar todos juntos acerca de cómo construir una nueva estrategia para la diversidad musical en Europa, promocionando la visibilidad y que se descubran también los repertorios Nietzsche y todas las otras.